Bien pues, estas son algunas imágenes que son pues directamente los memes que se han generado a partir de la captura del Chapo Guzmán, como este, campeón mundial del juego de las escondidas. Está también el meme conspiranoico que hace alusión a que todo es una conspiración de parte de las fuerzas fácticas. Está la versión Pokémon, está el meme que dice el Chapo el fin de semana y tú el fin de semana. Está el meme que hace alusión a la subida súbita del dólar que está casi a 20 pesos. Está el meme que se trata de lo que precisamente y supuestamente estaba haciendo el Chapo que dicen que estaba haciendo una película autobiográfica. Es decir, que él ya había contactado actores, actrices y directores de película para hacer una película, pues, este vendría siendo el póster. Está el meme de la canción de hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. El de jugamos a las escondidas otra vez. El de cuando tu esposa te pilla con tu moza en la camioneta. El de en algún lugar del mundo que hace referencia a que el Chapo, pues, puede estar en otro lugar con un juguito de naranja, con una pizza, relajándose, chill out, viendo él mismo, pues, lo que se supone sería su propia captura. La versión gamer que hace referencia a que el Chapo vendría siendo Mario Bros. Yo creo que este es de los más graciosos y, por último, el de si ya saben que se escapa, ¿pa' qué lo atrapan? Y así, pues, rematamos este video con los diferentes memes que se han generado por parte de la gente que ha estado al pendiente de las informaciones de este evento que es prácticamente histórico. Ningún personaje había sido atrapado tantas veces ni recuperado tantas veces y eso es lo extraño, pero bueno, así pasan las cosas en el mundo, pues, así es como han sucedido las cosas alrededor de la noticia, de la primer noticia, de la primer noticia escandalosa del año. Muchas gracias por ver este video. Te sugiero te suscribas si es primera vez que llegas a este canal y, bueno, por favor, comparte este video y hasta la próxima.